antes de ver este vídeo te invitamos a suscribirte dale click a la campanita y serás de los primeros en ver nuestro contenido vierte un poco de vinagre de manzana en el tanque de tu retrete y mira que pasa el baño es una de las áreas que debemos tener más acondicionadas ya que por la humedad y el cierre de ésta hacen que sea el lugar idóneo para la proliferación de cientos de bacterias y gérmenes haciendo que se acumule en suciedad y mugre esto hace que nuestro baño no se vea bien especialmente en nuestro retrete o inodoro andy cuéntanos en los comentarios cuántas veces lavas tu baño recuerda que tu respuesta es fundamental para nosotros el retrete de por sí es una de las áreas más delicada de nuestros hogares he aquí donde se depositan decenas de microorganismos bacterias y nuestras necesidades básicas por lo tanto éste sufre muchos cambios el constante sometimiento a agua y desechos lo hacen ver con rayas amarillentas y en ocasiones mugre por suerte el mundo los remedios caseros tiene una súper solución para ti tan tan sólo colocando un poco de vinagre dentro de éste quédate hasta el final de este vídeo y te mostraremos detalladamente cómo hacer el vinagre es una de las sustancias que ha revolucionado todas las cocinas este está presente en las grandes cocinas y no es de extrañar su toque único para darle sabor a las comidas es increíble pero su poder va más allá de esto dentro de éste existen sustancias blanqueadoras y desinfectantes que pueden ser increíbles para limpiar o blanquear a su lejos y demás dentro del baño es por eso que hoy en este vídeo te mostraremos un súper truco para devolverle su tono de color a tu retrete y con eso eliminar toda la suciedad el tanque de nuestro retrete no lo solemos destapar pero aquí está el truco de limpiar todo el inodoro ya que en esta área es donde se almacena todo el agua que pasará por nuestro retrete una vez pasa y no se limpia esta agua se cristaliza para dar un toque de suciedad para esto podríamos usar las cualidades químicas del vinagre de manzana tan solo mezclar 1 o 2 tazas y vertirla dentro del tanque de agua hará que toda esa mugre se quite dándole un aspecto de limpieza y comodidad también lo puedes usar para limpiar tu inodoro por fuera para desinfectar tu inodoro solo debes rociar un poco de vinagre de manzana por los lugares que creas que existe mucha mugre gérmenes y bacterias aplícalo y déjalo actuar durante 30 minutos y tu inodoro estará más limpio también existen otros trucos con vinagre para limpiar tu baño otórgale brillo a tus espejos el espejo del baño suele ensuciarse con polvo pasta dental y muchas otras partículas para no volver a usar el limpia cristal prueba con esta simple mezcla de vinagre blanco y agua esta solución funcionará igual o mejor que el producto comercial para blanquear tus bañeras con el constante uso de la bañera se va manchando esto pasa por la humedad y los productos de higiene que utilizamos en su interior para recuperar su brillo y limpieza utiliza vinagre sin diluir o mezclando con un poco de bicarbonato de sodio y como si fuera poco para los grifos tanto el grifo de la ducha como el de lavamanos se ven ensuciado y pierden el brillo debido a la humedad y los productos con lo que entran en contacto recupera su brillo y desinfecta los con una solución de limón y vinagre así que pon en práctica estos consejos y goza de los beneficios del vinagre de manzana hasta aquí fue nuestro aporte de hoy si es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos te invitamos a suscribirte subimos vídeos todos los días gracias